Antes de cerrar, ¿en qué momento terminaste como caricaturista? ¿Es la pasión de toda tu vida? ¿Por qué acabé siendo caricaturista? Sí, mira, yo creo que yo empecé a hacer caricatura. ¿Cómo te convertiste? Perdón, a Rape, a Hernández. ¿Cómo te convertiste en el mejor caricaturista de México? Son mucho mejores, Helio, José Hernández, Rape. El maestro Helio. Es decir, hay muy buena escuela de caricatura. Yo formo parte de esa escuela. Pero hay muy buena escuela de caricatura en México. Y hay caricaturistas muy buenos a mucho nivel. Yo me metí a esto por culpa de Ríos y por culpa de Naranjo y por culpa de Helio. Porque decían lo que pasaba en el país y les creías. Eran modelos a seguir. Por eso me metí a hacer caricatura política. ¿Cuántos años tienes ya de caricaturista? Pues échale cuentas. Empecé en el ochenta y... Espérame. No. No, perdón. Mi primera caricatura creo que la publiqué en 1979. ¡Bolas! Mi primera historieta la publiqué en el uno más uno en 1979. No, ya... Ya llovió. Yo quiero agradecerte porque eres siempre muy generoso. Si te ha conseguido este andar muchos enemigos, espero que nos apuntes en la otra lista. Ah, no. La otra parte es fantástica. La gente, la cantidad de gente, la cantidad de amigos nuevos que hemos hecho es enorme. Es una lista inmensa y además son miles. Eso no lo cambias por nada. Yo también...